Soy Liliana Vergara, yo teletrabajo hace cuatro años y medio, casi cinco. Soy profesional especializada en la oficina de asesora jurídica. Mi motivación para teletrabajar fue que tenía en ese momento problemas de salud, de vértigo y quería evitar la movilidad para que no se incrementaran los episodios de vértigo. El teletrabajado me ayudó mucho porque al principio empecé con un día y era un día en donde permanecía quieta, por lo menos no había rodamiento y eso me ayudaba muchísimo a que bajara un poco y pudiera mantenerme el resto de semana trabajando. Mi día de teletrabajo se diferencia del día de venir aquí al Murillo Toro en que corro un poquito menos y estoy menos acelerada en los horarios que tengo que cumplir. Es decir, la sacada del niño a la ruta se hace más, comillas, tranquila porque yo no tengo que cumplir con el transporte o con la movilidad que tengo que tener en cuenta. Pues ya estoy en mi trabajo. El teletrabajo se implementó en el ministerio desde el 2012 y primero es una iniciativa a nivel nacional, también trabaja mucho el tema de herramientas tecnológicas, entonces esto ayudaría mucho a la implementación. Y otra de las cosas importantes es como todo el tema de cambio de cultura del ministerio, mejorar un poco la calidad de vida de los teletrabajadores, el bienestar, la productividad que pueden tener. También un poco el tema de madres cabezas de familia, mejorarles también la calidad de vida. Queremos también apoyar un poco el tema de movilidad en Bogotá, ya que es un tema complicado y puede gastar una persona entre hora y media a dos horas para desplazarse hasta sus casas. Entonces esto ayuda a mejorar esos tiempos que pueden compartirlos con su familia. Durante estos casi cinco años de teletrabajo me he formado más como profesional, me he tenido que exigir más, he tenido que ser disciplinada, creativa, organizada. He podido manejar mi tema de salud, he podido generar mayores actitudes de trabajo, de agilidad mental. Ha sido una experiencia maravillosa. Si lo hacemos con seriedad y con responsabilidad, es la mejor experiencia que uno puede tener.